Mi nombre es Miguel Ángel Cruz Medina, le estoy hablando desde Venezuela, Puerto Ordaz, el Estado de Bolívar. En estos momentos queremos mostrarles cómo viven un grupo de niños abandonados en nuestro país en este momento. Yo creé una pequeña fundación que se llama Hungry Children Venezuela. Les suministramos toda la ayuda posible, les traemos alimentos a estos niños abandonados, no tenemos la ayuda necesaria. Ellos viven aquí, en esta construcción abandonada, cerca del centro comercial. Muchos niños en estos momentos están viviendo, recolectando comida. Hay veces que no comen, hay veces que sí comen. Todo dependiendo de la suerte del día. Ahí, como pueden observar, a los niños les falta, no tienen zapatitos, están durmiendo en cartones. Como nos ven a toditos, somos los niños en la calle, necesitamos que nosotros tenemos un apoyo, que nos duermen en cartón. Cocinamos en una olla, no tenemos bueno con qué jugar. Usted sabe que esto está rudo, pero en la bendición de Dios, todo eso se puede multiplicar en favor de Dios. Primeramente, yo era adelante. No tenemos zapatos, no tenemos zapatos, no tenemos zapatos. Yo no comía para ir para nosotros. Buenas tardes, mi amigo, la familia Bitcoin, The Family Bitcoin, convirtiendo los dólares en mi billetera, convirtiéndolos a bolívares, que es mi moneda local. Aquí ya transformó la plataforma ITM, me llegaron 176 dólares, convertidos en mi moneda local. Ahora lo voy a enviar a mi banco. ¡Gracias, Juanita, mi amigo! ¡Chao! ¡Gracias, Juanita, mío! ¡La enviadamos un gran plata para nosotros! ¡Que Dios le bendiga! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!